hola qué tal amigos en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes aprovechar las promociones de Deezer actualmente están dando los tres meses de Deezer Hi-Fi totalmente gratis bueno yo me voy a la página oficial y aquí dice en este caso voy a contratar voy a probar el servicio de Hi-Fi durante tres meses ya ves yo pago el cuarto mes bueno aquí dice que sonido de alta fidelidad te muestra más detalles por qué elegir Deezer Hi-Fi y aquí de hecho te comparan técnicamente lo que es Deezer Hi-Fi con Deezer Premium es muy diferente bueno son los precios y la calidad nuevamente aquí te dice claramente que es Deezer Hi-Fi es flag a 16 bits 1411 kilobytes por segundos alta fidelidad calidad CD mientras que Deezer Premium es mp3 a 320 kilobytes es lo que ofrece prácticamente igual Spotify bueno aquí para que veas lo que es la diferencia y más abajo pues tiene igual un poquito más de esto y aquí abajo ya puedes iniciar lo que es la prueba ahora que es un 3 meses gratis luego estarías pagando 179 pesos al mes y puedes cancelar el servicio cuando tú quieras esto es para usuarios nuevos este nos vamos a crear una cuenta ya sea con facebook o con google y nos vamos a loviar una vez aquí ya loviados pues nos va a pedir lo que es una verificación de pago ya sea con tarjeta de crédito débito o American Express que es ojo aquí aquí no trato de colocar lo que es una tarjeta este bloqueada o sin saldo o que te la hayas encontrado ya que pues no se te va a activar lo que es los tres meses ya que dice necesita este verificar el pago pero no se te hace ningún cargo ya que si tú colocas este una tarjeta este sin fondos o te la encontraste esto te va a mandar error así que vamos a colocar que aquí ya nos pide lo que es el número de tarjeta la fecha de conocida y el código de seguridad y el nombre bueno colocamos nuestros datos y aquí le damos a donde dice iniciar mi prueba gratuita le damos clic y aquí nos la ya nos manda lo que es nuestra nuestro resumen que ya estamos estamos disfrutando de decir hi-fi nos da lo que es nuestra inicia de sesión nuestro correo y nuestro usuario y el próximo pago que sería el 25 de febrero del 2021 ya en esa fecha pues se me haría el cargo en automático si decidió no cancelar la suscripción me harían un cargo de 179 pesos forma de pago que fue tarjetas bancarias igual aquí ustedes se van en mi plan de suscripción dice dice hi-fi eres usuario hi-fi desde el 25 de mes 11 vencimiento del próximo pago de alguna manera del 25 de febrero del 2021 aquí también te da la opción de que quieres cambiar de ser premium o cancelar la suscripción bueno y aquí este es igual manera ya pueden abrir lo que es la aplicación y irnos a mi cuenta y administrar mi suscripción de igual manera desde la aplicación puedes cancelar el servicio o si no pues ya puedes esperarte aprovechar los tres meses y ya pagar lo que es la suscripción sería para el cuarto mes que sería el 25 de febrero del 2021 pero mientras puedes aprovechar los tres meses totalmente gratis igual si tú decides este vídeo lo que he hecho es puesto un recordatorio para la fecha 14 de febrero que voy a cancelar dice y ya pues veré si yo decido pagar el servicio continuar con el servicio y ya pues mientras este pueden disfrutar los tres meses la calidad es bastante buena merece la pena probarlos igual cualquier otra duda en los comentarios yo les estaré respondiendo nos vemos en la próxima